Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión en este miércoles 5 de mayo. Navarra ha registrado en las últimas horas un total de 108 casos de coronavirus, lo que supone un descenso respecto de la jornada anterior cuando se habían detectado 122 casos. En nuestras localidades Peralta y Funes registraban ayer dos casos, fue uno en Falces, también uno en Villafranca y otro más en Lodosa. En el resto de localidades no ha habido nuevos casos. Por cierto, que el gobierno de Navarra ha decidido levantar el cierre perimetral de Villafranca ante la mejoría en las ratios de contagio con una incidencia acumulada de 667,36 casos en los últimos 14 días, cifra que baja hasta los 140,49 en los últimos 7 días. También se levantará el cierre perimetral de Lodosa, puesto que también ahí ha bajado de forma considerable el número de contagios en ambos municipios. Esta restricción ha estado en vigor durante tres semanas y se mantendrá hasta la medianoche del jueves al viernes. De esta forma, desde el viernes, los vecinos de estas dos localidades no necesitarán justificante para entrar y salir de sus municipios. En las próximas horas conoceremos también la decisión del gobierno de Navarra respecto del confinamiento perimetral de Funes, que de momento está en vigor hasta la noche del viernes al sábado. Además, en la medianoche del sábado al domingo, las restricciones, que hasta ahora estaban en vigor, dejarán de estarlo, ya que en ese momento decae el estado de alarma. A partir de ese día, Navarra quiere abrir el cierre perimetral, quiere levantar ese cierre perimetral de la comunidad foral que estaba en vigor desde el pasado mes de octubre. Lo que quiere mantener el Ejecutivo de María Chivite es el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Una medida, eso sí, que deberá ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Otra de las medidas que se va a modificar tiene que ver con la hostelería, ya que el gobierno de Navarra plantea la posibilidad de que los establecimientos abran una hora más, es decir, hasta las 10 de la noche. De momento, eso sí, no se abrirá el interior de los establecimientos, puesto que todavía tiene que bajar más la incidencia del COVID en Navarra para poder llegar a ese punto. También falta por ver qué pasa con las reuniones privadas en domicilios. Hasta ahora, se limitan a la unidad de convivencia, podrían abrirse a la posibilidad de encuentros de dos unidades de convivencia y hasta seis personas. Por otro lado, se mantiene el proceso de vacunación, que en breve se extenderá también a los menores de 60 años, empezando progresivamente por las franjas de más edad de este grupo. Las personas de entre 58 y 59 años irán recibiendo estos días un SMS en sus teléfonos móviles para que puedan gestionar su citación. En el caso de la zona de salud básica de Peralta, mañana jueves tendrá lugar la vacunación con la primera dosis a las personas de entre 66 y 67 años. La semana que viene será el turno para los vecinos de entre 68 y 69 años, que también recibirán la primera dosis. Los vecinos de Peralta, Falces, Funes y Marcillas serán vacunados, como en ocasiones anteriores, en la Casa de Cultura de la localidad. El Ayuntamiento de Villafranca está a la espera de la respuesta de la DIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para poder acometer las obras de mejora en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. El Partido Socialista de Navarra introdujo una enmienda en los presupuestos de la comunidad foral, valorada en 40.000 euros, con la que poder acometer estos trabajos. Pero las obras no se pueden realizar hasta que el consistorio no reciba el visto bueno del propietario de los terrenos. En este caso, como decíamos, es el ADIF. La alcaldesa de Villafranca, Mari Carmen Segura, indica que están a la espera de una respuesta para poder iniciar las labores de acondicionamiento del parque, algo que espera suceda en breve. Estamos en conversaciones con la Administración local, ya que este terreno no es del Ayuntamiento. Y entonces el Gobierno de Navarra lo que nos está exigiendo es que la parcela sea nuestra o tengamos un permiso de uso para poder darnos la subvención. Como es de ADIF, estamos esperando el permiso para poder empezar. Yo espero que llegue pronto, porque claro, esta subvención está condicionada a un plazo de terminación. Tiene que acabar, yo creo que es para el 2 de noviembre. No vamos mal, pero a ver si recibimos cuanto antes el permiso de uso y así poder realizar la obra. Además, el consistorio seguirá buscando financiación para acometer el cambio de césped natural por otro de hierba artificial en el campo de fútbol El Palomar. Es una de las fases de mejora de estas instalaciones, que en este caso está valorada en 420.000 euros. Los grupos municipales se reunían recientemente con representantes del Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, que trasladaba a los representantes del Ayuntamiento que pueden concurrir a una convocatoria de ayudas para mejora de instalaciones deportivas, pero la ayuda que podría recibir el Ayuntamiento de Villafranca no será suficiente para acometer los trabajos, así que seguirán buscando otras vías de financiación. Nos presentaremos a esa convocatoria que fuimos, que es la convocatoria de deportes, en el que lo máximo que nos pueden dar son 60.000 euros, importe que por supuesto no es suficiente para la inversión de 420.000 euros, por lo que seguiremos llevando puertas. Estamos hablando con la Federación Navarra de Fútbol, con la Española y por supuesto también nos dijeron que hablaríamos con la Administración Local, con el Gobierno de Navarra, ya que en el Departamento de Cohesión Territorial están dando subvenciones a pueblos para este tipo de proyectos y de accesos y de accesibilidad, entonces vamos a presentar una parte del proyecto también al Departamento. El consistorio también ha cometido otras obras en las últimas semanas, como la apertura de una puerta de acceso peatonal al colegio de la localidad. La primera, Edi, le explica para qué. Para evitar abrir la principal, cuando hay una visita, cuando vas a un padre a por el crío fuera de hora, pues evitar abrir la principal, sobre todo por seguridad y por el peligro que causaba esa grande abriéndose. Era una demanda que llevaban varios años desde la dirección del colegio y este año pues se ha hecho realidad. En los dos, el Ayuntamiento va a mejorar la accesibilidad de la planta baja y los baños de la residencia de ancianos de la localidad. Son proyectos que se ejecutarán gracias a una partida de 150.000 euros incluidos en los presupuestos de Navarra a través de una enmienda de Gueroabay. En el caso del hall de la residencia se van a eliminar las barreras arquitectónicas del jardín interior que está a una altura más baja que el resto de la planta. Se ganarán espacio ya que habrá un recibidor más amplio y sin escalones. También se arreglarán los baños de la planta baja, esos baños comunes y se podrá renovar al menos la mitad de los baños de las habitaciones. Asimismo, se va a adecuar el ascensor a las necesidades del centro. Las obras se licitarán este mes de mayo para que se puedan ejecutar a lo largo de este año. En Peralta, esta tarde a partir de las 7, habrá pleno en el consistorio, pleno ordinario con asuntos de trámite que podrán seguir en directo a través de 30 televisión. En esta localidad, por cierto, siguen los trabajos para recuperar parte del patrimonio cultural, arquitectónico y también histórico de la localidad. El ayuntamiento acaba de acometer una serie de trabajos en la ermita de Santa Lucía, ubicada en el entorno de la Atalaya, en el monte, que presentaba importantes problemas de estructura. Los pocos restos que quedaban de esta ermita se estaban viniendo abajo, algo que el consistorio quiere evitar con los trabajos que se acaban de llevar a cabo y de los que nos habla el alcalde, Juan Carlos Castillo. Se ha hecho una actuación de sujección porque la ermita de Santa Lucía, el problema que tiene es que tiene tres muros y el muro que da a la parte este, sureste, digamos, se estaba viniendo, o sea, se había, vamos, prácticamente se está cayendo. Entonces, lo que se nos requirió es una sujeción sencilla, que lo que hemos puesto es una camisa metálica, de alguna manera, pues en U, sujetando las dos paredes que de momento están bien con la que se estaba cayendo. Por cierto, que en esta localidad la Concejalía de Medio Ambiente sigue trabajando para concienciar a todos los vecinos, pero sobre todo a los más pequeños, de la importancia de cuidar el entorno natural, no solo el paisajístico, también de las especies que viven en este entorno. En concreto, en las próximas semanas se va a instalar un cartel identificativo del avión común, un pájaro que habita en la localidad, que anida en la localidad en diferentes épocas del año. Será a través, como decimos, de ese cartel que ha llevado a cabo el reconocido dibujante y ornitólogo Gorka Gorospe, que servirá además como excusa para llevar a cabo una jornada de iniciación a la ornitología y para conocer más a esta ave de mano, precisamente, de Gorka a Gorospe. Una jornada que se llevará a cabo en el Colegio Público Juan Bautista Irurzon de la localidad y que también servirá para que el día 21 de mayo se lleve a cabo un acto simbólico con los pequeños de sexto de primaria alumnos que este año dejan en el centro, puesto que a partir del próximo curso van a comenzar sus estudios de la ESO. Colocarán una serie de nidos en el jardín del colegio con sus nombres como recuerdo, como homenaje a que ellos también están abandonando el nido. Más cosas, el Gobierno de Navarra subvencionará el voluntariado de Protección Civil con 384.000 euros, gracias a tres convocatorias de ayudas para financiar el funcionamiento de estas agrupaciones. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 31 de mayo. Uno de los procedimientos de subvenciones atiende a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil de Milagro, Cintruénigo y de Tudela. También a la Asociación Local de Voluntarios de Protección Civil de Sartaguda. Esta convocatoria asciende a 111.000 euros en subvenciones. El periodista David Beriain es uno de los candidatos al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2021. El joven artajonés asesinado la semana pasada en Burkina Faso mientras realizaba un documental sobre caza furtiva. Es uno de los nueve candidatos a este premio que cada año concede la comunidad foral para reconocer la trayectoria de personas o entidades relevantes en el mundo de la cultura, también de la ciencia, la técnica y la investigación. Este año, por cierto, el premio recupera su dotación económica que asciende a 20.000 euros. El jurado, integrado por representantes del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, analizará cada una de las propuestas junto con sus méritos y su relación y vinculación con Navarra para decidir cuál es la candidatura ganadora. En Falces, el Ayuntamiento va a poner en marcha un curso de estimulación cognitiva y bienestar global, pensando sobre todo en las personas de más edad para conseguir que se mantengan activos tanto física como mentalmente. Las sesiones se podrán hacer desde casa. Para participar solo es necesario tener un móvil que tenga descargada la aplicación de WhatsApp. Las inscripciones para este curso, que es gratuito, se pueden hacer ya hasta el día 13 de mayo. Las sesiones comenzarán el día 17 de mayo y son muy sencillas, puesto que cada día los participantes recibirán a través de sus teléfonos móviles una serie de actividades que podrán hacer a su ritmo en casa, actividades relacionadas con la salud, las nuevas tecnologías o la nutrición, entre otras. Pues en Falces esta tarde a las 8 y en la Casa de Cultura habrá una charla impartida por la Cámara de Comercio de Navarra en la que se hablará de los cambios normativos que afectan al comercio también de las diferentes convocatorias de ayudas para este sector. También en esta localidad el Ayuntamiento ha invitado a las familias con hijos en edad de ir a la guardería a una reunión-coloquio que tendrá lugar mañana jueves, será las 7 y media de la tarde en el Centro Cívico. El objetivo de este encuentro es el de conocer las necesidades de las familias y sus propuestas para conseguir que este servicio fundamental para la localidad se mantenga abierto. Les contamos además que agentes de la Policía Foral detenían este lunes a un conductor en Andosilla tras cometer varios delitos, entre otros, atentado a la autoridad, conducción temeraria, conducción con pérdida de la vigencia del carnet de conducir por pérdida de puntos y daños en el vehículo. Además, desde el cuerpo policial explican que el arrestado que ingresó en prisión presentaba también numerosos antecedentes criminales. Agentes de la Comisaría de la Policía Foral en Tafalla detenían también a un pamplonés de 39 años como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, usurpación del Estado Civil y falsedad documental que contaba también con tres mandamientos judiciales de búsqueda y detención, una de ellos para ingresar en la cárcel. Los hechos ocurrieron de madrugada en Murillo el Cuende cuando una patrulla dio el alto a un vehículo y el conductor dio respuestas incoherentes de por qué se encontraba fuera de casa durante el toque de queda. Además, aseguró que no llevaba encima la documentación del vehículo ni la suya propia, por lo que se identificó solo verbalmente. Los agentes sospecharon que podría haber ingerido también algún tipo de sustancia, por lo que realizaron las oportunas pruebas y dio positivo en drogas, siendo denunciado también administrativamente. Los agentes registraron el turismo y localizaron en su interior varias piezas de coche de dudosa procedencia la documentación de un vehículo distinto al que conducía y diversa documentación personal de su hermano. Fue trasladado a dependencias policiales y se comprobó que había tratado de hacerse pasar por su hermano. También descubrieron que carecía del permiso de conducir, que lo había perdido por falta de puntos y que tenía en vigor tres requisitorias judiciales. También comprobaron que las matrículas que llevaba el turismo no eran las originales, sino que se correspondían con las de otro vehículo, algo que habría preparado para dificultar su identificación. Un apunte deportivo, ya saben que este sábado en Peralta se va a celebrar una maratón de ciclo indoor de primavera. Eso sí, las inscripciones ya están cerradas, tendrán lugar en la tarde de este sábado. Y antes de irnos, les contamos que este sábado, el día 8 de mayo, el cupón de la 11 va a estar dedicado al Castillo de Marcilla. Es una forma más de celebrar el sexto centenario de la construcción de la fortaleza marcillesa. Con esa foto, como ven en pantalla, que va a viajar por toda España. Y así nos vamos. Sigan disfrutando ahora del resto de programación de 30 Televisión. Nosotros volvemos mañana con más cosas. Por cierto, recuerden, a las 7 de esta tarde podrán seguir en directo el Pleno del Ayuntamiento de Peralta. Gracias y adiós.